Es una importante pregunta, yo pienso que lo más importante ante todo y cualquier proyecto que quieran hacer es un buen trabajo, si se hace un buen trabajo yo creo que los resultados se van a dar acá nosotros cuando llegamos, fue lo que quisimos implantar en las elecciones juveniles y creo que de inmediato porque con el apoyo del proyecto Azul nosotros logramos hacer unos partidos a nivel internacional, Jorge Baja ya había conseguido estos partidos no los partidos, nos consiguió el patrocinio para poder viajar porque no se podía salir así de como fuimos a Argentina y con la sub-17 nos fuimos a recorrer también y se lograron las dos clasificaciones a los grupos mundiales y después de eso ya se hizo difícil porque no se permitieron los fogueos y lo demás, entonces se complicó un poquito la clasificación encima nos tocó ya con Estados Unidos, con México en el grupo en las dos categorías pero ya después con la selección mayor cuando nos llega la oportunidad de estar en la selección mayor nos dimos cuenta del grupo que había, de las condiciones que tiene el jugador salvadoreño y siempre pensamos es cambiarle la forma de pensar y de trabajar y así lo iniciamos, el grupo lo entendió, hubo un gran convencimiento por parte de nosotros para que ellos se dieran cuenta de lo que puede crecer el fútbol salvadoreño, yo ya me había personalizado, había visto los partidos anteriores, los partidos que había dirigido el profesor primitivo y miraba y veía que la distancia era muy corta, entonces dije acá haciendo esto se puede llegar y es por eso que nosotros lo intentamos y llegamos a la realidad y a la certeza de que eso con trabajo y sosteniendo lógicamente un proyecto se puede lograr, pero si se cortan los proyectos va a ser muy difícil porque proyectos casi siempre son de como mínimo de 3, 4, 5 años para cambiar la mentalidad también porque no crean que en Colombia también se llegó así y de la noche a la mañana no fue fácil, no fue fácil, nosotros los bogeados que nosotros teníamos eran solamente con Ecuador y con Venezuela porque eran la frontera y llegó un presidente que se dio cuenta que esto era de bogear las elecciones, de sacarlas, de que conocieran otras culturas futbolísticas, que no se asustaran cuando tuvieran rivales al frente y así fue como todos y cada uno de los chicos empezaron a crecer y hoy en día como usted los conoce y lo ve cada ocho días en las pantallas en las grandes ligas del mundo pero acá yo estoy completamente seguro que no estamos lejos, la distancia es muy cerca este mismo grupo de jugadores que de pronto con el profesor Maravillaga no se le habían dado las cosas, con un poquito más logramos estar a la par de lo que era Costa Rica que siempre ha sido protagonista ahora en los últimos mundiales, a la par con Honduras, a la par con Panamá o sea, a nivel de región, nosotros creamos que estamos muy cerquita, muy cerquita de poder alcanzar este logro, por eso nosotros queríamos y soñábamos con poder llegar a tener la selección para llevarla a un buen camino y a un buen puerto que era Qatar 2022 ¿A qué o con qué nos tendríamos que quedar, profe, como la razón principal por la que usted nos sigue al frente de la selección? O comprometido al menos con el fútbol de El Salvador ¿Cuál tendría que ser esa razón con la que nosotros nos quedemos e históricamente le agradecemos a ella para saber por qué se fue? Esa es la pregunta que me hago constantemente porque yo pienso y decía ayer cuando estábamos en la oficina de la federación, yo hubiera luchado más, yo hubiese luchado, yo hubiese luchado porque sí conseguí para pagar una indemnización de dos meses porque, repito, nosotros no lo hacíamos por el dinero, nosotros la verdad que somos extranjeros pero acá ya de la forma en que nosotros veníamos trabajando constantemente, siempre eran 60 días, 65 días para recibir un pago ya esta vez fue lo máximo, casi 30 y pico días porque estábamos en vacaciones, 80 días pero de igual manera nosotros no lo hacíamos, más por eso porque si no hace mucho rato no se me hubiese ido del país, a veces me hubiese metido una demanda ante FIFA por mora en los pagos, más de 60 días pero esa no era nuestra intención, por eso como yo le dije al comité ejecutivo, yo me quedé de lado y pensé que no era la forma de despedirnos, menos por un correo que me llegara a mí en periodo de vacaciones. ¿Así le anunciaron que no continuaba profe? ¿Esa fue la vía de comunicación? Sí, sí, a mí me llegaba un correo a mi país el día 12 de enero, viernes como a las 4 de la tarde y yo me quedé helado, primero no era la forma, usted sabe que cuando usted lo van a despedir lo primero que tiene es que notificarle a usted como persona, segundo si usted está en vacaciones es imposible que lo puedan despedir y tercero, que a tu casa, a tu domicilio, a tu lugar donde tiene registrado te llegue un comunicado, una carta de documento y uno pues acataría las decisiones. ¿Cierran las puertas a la posibilidad de volver si cambia el contexto de la administración del fútbol? Sí, como lo hemos dicho siempre nosotros, yo no lo dudaría, no lo pensaría ni un solo instante para regresar porque como lo dije ayer, nosotros nos vamos del país pero nuestro corazón va a quedar con el pueblo salvador.